de la carta del apóstol san pablo a los efecios hermanos me he enterado de su fe en el señor jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes ni de recordarlos en mis oraciones y le pido al dios de nuestro señor jesucristo el padre de la gloria que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento cuán gloriosa y rica es la herencia que dios da a los que son suyos y cuál extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que confiamos en él por la eficacia de su fuerza poderosa con esta fuerza resucitó a cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo por encima de todos los ángeles encipados potestades virtudes y dominaciones y por encima de cualquier persona no sólo del mundo actual sino también del futuro todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos Señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra ensalzaste tu majestad sobre los cielos de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre la obra de tus manos Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si uno se pone de mi parte ante los hombres También el hijo del hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios Si uno me reniega ante los hombres Lo renegarán a él ante los ángeles de Dios El que hable contra el hijo del hombre se le podrá perdonar Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará Cuando os conduzcan a la sinagoga Ante los magistrados y las autoridades No se preocupen de lo que van a decir O de cómo se van a defender El Espíritu Santo os enseñará en aquel momento Lo que tenéis que decir El Espíritu Santo os enseñará en aquel momento El Espíritu Santo os enseñará en aquel momento Gracias.